Ya no quieres ver Apsi, lo digo de frente, ¿no? Con Lupillo, porque ya le di hasta una segunda oportunidad, tercera y nada. Punto. Ya está. Con Mari, por ejemplo, dimos la segunda oportunidad y ve. El día de hoy, en la casa de los famosos, Romay habla acerca de las preguntas que sucedieron, acerca de una persona que ya no quiere volver a ver. Es evidente que Lupillo Rivera, porque llegaron al perdón, incluso tres veces, y, bueno, pues simplemente Lupillo volvió a destruir, así que ya no le interesa ni siquiera volverlo a ver. Menciona que con Mari Pili se llegó también al punto del perdón y que con ella realmente sí cambiaron las cosas. Evolucionó a algo. Con lo cual, Geraldine le menciona a Romay, está muy chistoso eso, ¿no? De que podría ser tu madrastra, en broma. Y se empieza a reír y dice, sí, estaría muy chistoso. Pero bueno, al menos te das cuenta de que la convivencia ahora es totalmente distinta y ya es mucho mejor anteriormente. Por lo cual, lo que es Geraldine le da la razón totalmente a Romay. De que aquí hay que ser honestos, las personas que te caen, pues van a estar ahí, pero las que no, simplemente hay que quitarlas de la vida para que siguieran el mismo drama. Por lo cual, Romay, pues acierta en esto. Así que ya no saben si realmente Lupillo va a actuar o no allá afuera. Por lo que le dijo el otro día, de que tú, la muchacha y Mari Pili, nos estaremos viendo allá afuera por las leyes de difamación. Por eso, Romay le dijo a Pablo, una cosa es que Lupillo quiera cambiar aquí adentro. Pero vamos a ver lo que sucede afuera, haciendo referencia a esto. Mientras tanto, Alan está pidiendo apoyo para ella, porque también quiere ser finalista de este, pues, gran lunes, porque falta la eliminación del domingo. Por lo cual, no quiere a nadie que le llegue. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Como puedes ver, tanto Lupillo Rivera no se quita de la boca a Romay y a Ariana, como Romay no se quita de la boca a Lupillo. Así que nos veremos en un próximo video. Recuerda suscribirte.